Buenos días, amigos.com Nos encontramos en la cascada Lágrimas del Indio En altas cumbres Copina Hermoso, eh Un salto de 100 metros de altura Que es increíble Hermoso el lugar, eh Impresionante Y También se encuentran Con El Indio Hermoso También se lo llama Velo de la novia Y miren Lo que nos regala la naturaleza Impresionante, eh Córdoba Sos lo más Porque siempre nos regalás Estas bellezas paradisíacas Bueno, dejan el auto Sobre la ruta Caminan 200 metros Y ya se encuentran con la cascada Lágrima del Indio Eh La bajada Hacia la cascada Bastante empinada Pero con un poco de Esfuerzo Paciencia Se hace Increíble Nos vemos En el próximo video Si te gustó el video Dame un me gusta Seguirnos en nuestras redes sociales En Instagram En Youtube Compartirlo con amigos Y con familia Así nos ayudas A seguir creciendo Y nos vemos En el próximo Destino Gracias Córdoba Gracias por tanta belleza Amigos disfruten la vida Y sean felices Amigos disfruten la vida Amigos disfruten la vida Amigos disfruten la vida Amigos disfruten la vida Amigos disfruten la vida